Este viernes, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, José Germán Espinosa, arriba a Tuxepet en donde entregó nombramientos a las dirigencias municipales, asegurando que esos nombramientos se dieron con reuniones de unidad, descartando imposiciones. En el evento que se realizó, no estuvo la exdirigente del municipio, Andrés Santiago Parada. Ante esto, el líder estatal aseguró que sí hay unidad y que la ausencia de la exdirigente se debe a un problema personal. Fueron varios los comités de la región que recibieron su nombramiento de manos del líder estatal, entre estos el de Tuxepet, César Limón, como dirigente municipal y como secretaria general, Auri Alonso Bravo, ex-regidora de Tuxepet. En su intervención, el ahora presidente del PRI agradeció el cargo que le dieron, pero además aseguró que su prioridad es conseguir un proyecto ganador rumbo al 2018. Gracias al consenso de los diferentes actores políticos, fui elegido para asumir el cargo del presidente del comité municipal, cargo que he aceptado y agradezco profundamente su confianza y su apoyo. Quiero decirles que estoy consciente de la magnitud de este reto, lo que representa. Vengo a decirles también que lo acepto con mucha responsabilidad y mucho respeto. Y mi prioridad será venir a construir un proyecto ganador para las próximas elecciones del 2018. Le he apostado a fortalecer la unidad con los diferentes actores políticos. Nuestro partido ha tenido momentos difíciles. Es por eso que hoy vengo a entregarme a mi partido con pasión y dedicación. Agradeciéndoles también la gran oportunidad que me dan para servir. Venimos con el ánimo de incluir, de sumar y de hacer equipo. Para poder recoger todas las necesidades que existen en nuestras colonias y en todas las comunidades. Tenemos que ser competitivos para poder ganar la presidencia municipal, las diputaciones local y federal, el Senado de la República, pero lo más importante, la presidencia de la República. Al tomar la palabra, el dirigente estatal reiteró que no hubo imposiciones, pero sobre todo si quieren dar resultados en el próximo proceso, deben de ir unidos. Tenemos que ir a estas contiendas electorales unidos, con proyecto, con propuesta. Y de eso se trata la fortaleza de la unidad. Que las voces de los diferentes integrantes, mujeres y hombres de cada municipio puedan expresarse y puedan ser tomadas en cuenta. Porque así la sociedad nos va a observar como lo que somos. Mujeres y hombres con ganas de hacer las cosas bien. Con ganas de tener un Oaxaca distinto. Con ganas de dar las respuestas que se requieren. Hoy el PRI quiere ser el partido que abrace las causas de la gente. Y solo lo vamos a lograr si vamos juntos. Si vamos sin mezquindad. Si vamos con ganas de construir. Para nosotros hoy es una fortaleza importante. Es un gran activo el trabajo que realiza nuestro gobernador del estado, Alejandro Murat. En el evento estuvieron prisas de toda la región, pero sobre todo los de Tuxtepec que dieron el respaldo a los nuevos dirigentes. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.